Es por amor, el mundo es donde va a correr Y por amor, si caigo, me levanto siempre Aún después de que no hay video Y al cruzarlo en el camino Pero así es caigo Oye, si yo Que nunca voy a abandonarte Y por amor, espero lo que va a pasar Y al cruzarlo en el camino Pero así es caigo Y al cruzarlo en el camino 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 Y a un costazo del camino Pero a dos ángeles caídos Dos ángeles aquí Uno Hay una flecha Hay una flecha Con la leche está conced Y esos baños que Hay amigos Para el movimiento Y esos baños que Y esos baños que Y esos baños que Y esos baños que Y esos baños que